El día de hoy, en una gira de trabajo en la que inauguramos el hospital de Moris, en la cabecera municipal de Moris, Lolita Yala, la extraordinaria y amiga de Chihuahua y periodista, acompañó a mi esposa Bertita y a mí a la inauguración de un hospital en ese municipio. Acompaña a ella un sobrino y una amiga de Lolita, en donde tuvimos, al aterrizar, salida a pernoctar, un desplome del helicóptero. Afortunadamente estamos con vida, está ahorita valorándose los distintos golpes que recibimos. Lolita tiene un dolor fuerte en la cintura, Bertita, mi esposa, en la espalda, la señora Amelia, amiga de Lolita, en el pecho, en las costillas, y su servidor le mató más en la cabeza, Rafael, el sobrino, parece que tiene una fractura en una pierna. Eso es lo que hasta este momento los doctores nos están diciendo. Lolita va a ser trasladada a la Ciudad de México para ser atendida con sus propios médicos y nosotros nos trasladaremos a Chihuahua. Afortunadamente el desplome fue a una altura mínima y a mí me habían platicado lo que sucedía dentro de un helicóptero cuando hay un accidente y la verdad al tocar las aspas del piso el helicóptero gira como una limpadora, ese efecto tiene uno adentro de la cabina. Y eso fue lo que, pues no, pero tuve mucho temor porque hubo fuego en el motor. Yo mismo bajé a Lolita Yala, el capitán y la tripulación del helicóptero hicieron lo propio para detener el fuego y en eso separarnos del aparato, que afortunadamente no estalló, pero bueno ya estábamos en un lugar donde caímos que no entraban las líneas de celular y afortunadamente la ambulancia que atiende a mi escolta, en mi escolta, fue inmediatamente utilizada para trasladar a Lolita aquí a Parral en donde Bertiti y yo nos venimos en una camioneta, en fin, llegamos afortunadamente acá al hospital de Parral donde estamos siendo valorados ahorita y atendidos en las primeras atenciones médicas y bueno, esperando ahorita la estabilización de todos para trasladarnos.